Gracias a valiosos divulgadores científicos como Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson y el mismísimo Stephen Hawking, las grandes teorías y leyes que explican cómo funciona nuestro universo y dilucidan de dónde provino todo y hacia dónde podría ir todo, son puestas al alcance del público en general, dejando atrás sesudas ecuaciones y complejos cálculos matemáticos, sus explicaciones permiten que el lector logre entender de una forma sencilla lo que ellos han logrado descubrir luego de arduos años de investigación, son una suerte de traductores del mundo científico, dentro de este marco el físico teórico y cosmólogo británico Stephen Hawking produjo un parteaguas en el público general con su libro breve historia del tiempo del big bang a los agujeros negros de 1988 y exactamente 20 años después de manera póstuma ha vuelto a hacerlo con breves respuestas a las grandes preguntas, este hombre atrapado en una escafandra por su esclerosis lateral amiotrófica que es un tipo de enfermedad motora neuronal en la que las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal se atrofian y luego se cicatrizan o se endurecen provocando en las personas que la padecen una pérdida paulatina de la capacidad de controlar sus movimientos, de hablar, de comer y finalmente de respirar, superó los límites del cuerpo y pudo viajar por el universo al interior de su mente brillante, hacer preguntas, encontrar respuestas y divulgar lo hallado, breves respuestas a las grandes preguntas es un trabajo póstumo que contiene los pensamientos finales de Hawking sobre las preguntas más importantes que le fueron formuladas a lo largo de su vida, tanto por él mismo como por científicos, emprendedores, personas de negocios, líderes políticos y el mundo en general, libro que se nutrió del archivo íntimo del físico, completado en colaboración con colegas académicos, su familia y quienes administran el legado de Hawking. ¿Hay un Dios? ¿Acaso Dios es una pregunta válida para la ciencia? Pues para Hawking sí, porque no hay nada más fundamental que determinar qué o quién creó o controla el universo, es decir, el origen de todo. Sobre este tema, desde la primera infancia de la humanidad, se ha buscado dar explicaciones a los fenómenos incomprensibles, muchas de estas míticas y sobrenaturales. Luego de la irrupción de la filosofía, con el salto del mito a logos, la ciencia tomó la batuta para hallar un marco racional que comprende el universo a través de las leyes de la naturaleza, leyes inmutables y universales. De pronto conocer la mente de un Dios a través de las leyes de la naturaleza, de un Dios impersonal, tal cual como lo concebía Albert Einstein, que posiblemente designó las leyes que rigen todo y no pueden ser transgredidas. De lo que se conoce hasta el momento, el punto de partida sería el Big Bang. Se sabe que, para que exista un universo, tiene que haber masa, energía, espacio y tiempo. Al haber ocurrido esta gran explosión, se desencadenó tanto energía positiva como energía negativa. Esta última supuso la generación del espacio. Adicional, también el tiempo surgió del Big Bang. Por lo tanto, si retrocedemos hasta el origen del universo, hasta cuando este fue tan pequeño, hasta cuando en realidad se trató de un agujero negro, según las leyes de la naturaleza, en este punto el tiempo se detiene. Por lo tanto, de acuerdo a lo que nos dice Hawking, y tomando en cuenta este factor lógico del tiempo, no hay posibilidad de un creador, pues no existió un tiempo en que, a su vez, haya existido un creador. Entonces, la pregunta de si Dios creó el universo no tendría sentido. No obstante, y esto se suma el debate, un universo eterno no necesita de la presencia de un Dios, pero un universo creado, sí.